Muchas gracias, compañeras, compañeros. Es muy claro que el presidente de la República está desesperado. Estamos en medio de más de 180 mil muertos por COVID. No hay vacunas. No hay una estrategia inteligente para que las mujeres y los hombres de este país accedan a una vacuna. Por eso, López Obrador acude a un show, a un circo, a una parafernalia de las que ya está acostumbrado y lo ha hecho toda su vida. López Obrador está acostumbrado a generar cortinas de humo cuando las cosas no le salen bien. Y hoy, en medio de la muerte y la desesperación de miles de familias en este país, acude a este circo aberrante. Es claro que el gobernador Cabeza de Vaca le es incómodo a este gobierno porque les ha dicho en su cara, cuando fue el presidente de la República en su cara, en el estado de Tamaulipas, el gobernador lo enfrentó y le dijo la realidad en su cara. Es claro que a López Obrador no le gusta ver la realidad. Hoy, la realidad es que ni la seguridad, ni la salud, ni la economía de los mexicanos está en buen rumbo. Por eso es que hoy crea esta lastimosa cortina de humo. Desde aquí le decimos al gobernador Cabeza de Vaca, cuentas con nuestro respaldo, porque claramente este gobierno de la cuarta transformación, como no sabe dar respuestas, lo que da son amenazas. Evidentemente, compañeras y compañeras y compañeras de los medios de comunicación. Hoy, nuevamente estamos viviendo un circo mediático. Ojalá, y lo digo por el bien de los mexicanos, ojalá el presidente de la República se ponga a trabajar, a construir un México en beneficio de todos, no a pensar solamente de manera electoral. Lo que está sucediendo hoy en contra del gobernador Cabeza de Vaca es por algo muy elemental. Este gobierno tiene miedo de la realidad. Y la realidad es que en junio van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Están desesperados. Así es que desde aquí, desde el Senado de la República, respaldamos, por supuesto, a nuestros gobernadores. Respaldamos el trabajo eficiente y en beneficio de los tamaulipecos y las tamaulipecas, porque en Tamaulipas están haciendo bien las cosas. Hoy, el gobierno del Estado ha dado muestras claras de que se pueden contener los errores de hace muchos años en el Estado. Y hoy, en Tamaulipas, se vive un mejor escenario gracias a los gobiernos panistas. Por supuesto, decirle al presidente López Obrador, van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Este circo no les va a funcionar, porque la gente está harta de tanta irresponsabilidad, de este gobierno ineficiente y corrupto que ha generado la muerte, la falta de acceso a medicinas de millones de mexicanos y la falta de acceso a una vacuna en el 98% de los mexicanos hoy, 24 de febrero. La mejor manera de honrar la bandera de este país debería ser apegándose a la ley. Qué lástima que el presidente de la República solamente hace circos baratos. Muchísimas gracias.